Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo por fin el vídeo del resumen del tercer trimestre todavía no me creo que ya esté en este momento que ha llegado esta etapa final del embarazo ahora mismo estoy 37 semanas más 4 días y nada, la verdad que estoy súper feliz, súper contenta, emocionada, ilusionada bueno, pues eso, muy 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 feliz y me apetecía mucho grabar este vídeo antes de que, bueno, pues no sé como no sé en qué momento va a decidir Olivia salir porque a partir de la semana 37 el embarazo se considera llegado a término y el bebé podría nacer en cualquier momento, pues he decidido grabarlo ya por si acaso no arriesgarme a que sea demasiado tarde y nada, voy a contestar a las mismas preguntas que os respondí en el vídeo anterior del segundo trimestre que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba y voy a añadir algunas más también que me hicisteis por Instagram que os dejé para que, pues eso, me preguntaréis lo que quisierais acerca de, bueno, pues tanto del embarazo como de otras cosas y lo demás lo contesté en Instagram y lo del embarazo os dije que me lo guardaría para este vídeo así que vamos a empezar bueno, por Instagram me preguntasteis que cómo afrontábamos como pareja y también individualmente lo que se viene ya de ya y bueno, la verdad que hablo en este caso por mí en particular estoy súper contenta, estoy cero nerviosa tengo cero miedo, o sea, la verdad que para lo ansiosa, nerviosa, histérica que soy yo que soy una persona que siempre está como súper nerviosa y bueno, que a lo mejor no, pensaba que iba a estar más así en estos momentos ya estoy súper zen, muy tranquila, muy relajada así que, bueno, estoy contenta la verdad de llevarlo así porque evidentemente me muero de ganas de que llegue un día de que llegue el parto, de vivir la experiencia, de vivir el momento, de disfrutarlo y sobre todo el momento, no sueño, pero el momento de cogerla por primera vez en brazos de mirarnos a los ojos, de besarla, abrazarla, de no soltarla de verla con Juanjo también, o sea, la verdad que me emociona muchísimo pensar en ese momento pero no lo estoy viviendo con ansia, ni con prisas, ni como que quiero que llegue ya es decir, pues cuando tenga que llegar, llegará cada día que pasa, la verdad que se me pasa súper tranquilamente o sea, no siento nervios ni miedo, al revés, siento emoción e ilusión por ese momento y luego pues como pareja, pues nada, pues hablándolo, hablando mucho, ¿no? los posibles miedos o preocupaciones o inseguridades que podamos tener o que nos vayan surgiendo la verdad que durante todo el embarazo hemos hablado muchísimo de cómo nos íbamos sintiendo, de cómo nos afrontábamos cada momento o cada situación que se nos iba dando y eso creo que nos ha ayudado mucho también a llevarlo mejor a comunicarnos, creo que al final es fundamental la comunicación en pareja y sobre todo también de, aunque luego en el momento puede que lo que hayamos hablado luego lo cambiemos porque veamos que así no nos funciona pero sí también hablar previamente de ciertas cosas básicas de cómo pues queremos educar a nuestra hija de, bueno, de ciertos temas que son importantes, ¿no? de hablarlos antes de que llegue el momento y ponernos de acuerdo y pues no sé ver que estamos alineados en ese sentido entonces bueno, la verdad que los dos estamos súper ilusionados Juanjo sí que está más nerviosillo que yo yo como os digo estoy súper tranquila y él sí que está ahí y yo lo noto más nerviosa también al final pues lleva muchos meses con mucha carga de trabajo en el restaurante con la presión de dejarlo todo lo más organizado posible para que cuando llegue el momento pues él pueda, ¿no? pues cogerse unas semanillas y disfrutar un poco la tranquilidad aunque se vaya pasando evidentemente porque cuando eres autónomo y tienes un negocio y además un negocio pues que tiene apenas un año pues no puedes desvincularte al 100% pero bueno pues eso, ¿no? la presión de dejarlo todo lo más atado posible y de que todo pues salga perfectamente y genial pero a la vez está muy emocionado o sea, cada vez que me habla de las ganas que tiene de Olivia de cogerla, de ponérsela aquí en el pecho siempre me dice lo mismo se le llenan los ojos de lágrimas y a mí se me emociona un montón así que muy felices la verdad que lo estamos afrontando con muchísima ilusión y ya os digo comunicando tanto lo bueno como los miedos las preocupaciones creo que es fundamental que ambas partes se expresen con libertad y que se pueda hablar para que cuando llegue el momento pues ya esté todo como liberado, ¿no? no vayamos con cosas acumuladas dentro bueno, ¿de cuántas semanas estoy? ya os lo he dicho hoy que es día 10 de marzo estoy de 37 semanas más 4 pero cuando veáis este vídeo que será el domingo 13 de marzo estaré de 38 semanas ¿qué síntomas diferentes a otros trimestres he notado durante este tercer trimestre? pues bueno, la verdad que como os he dicho he llevado un embarazo muy 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 bueno sin apenas molestias sí que es cierto que en este último trimestre sobre todo lo que he notado a partir de la semana 36 me noté unos días como de repente muchísima presión en la zona inferior de la barriga la zona del pubis al andar me costaba muchísimo andar me daban calambres por dentro de la vagina notaba que no podía casi andar estaba muy muy cansada me dolía absolutamente todo el cuerpo y claro, dije ostras, como esto sea así hasta el día del parto o sea, jolín me daba rabia porque yo me he mantenido muy activa durante todo el embarazo y no sé estar sentada en el sofá de reposo todo el día y no me quería ver así pero nada, me duró dos o tres días y luego ya volví otra vez a mi energía habitual a seguir haciendo aquajín que sigo yendo a andar y bueno, pues evidentemente me cuesta un poco más porque de hecho fui a la revisión con la matrona y me dijo normal que no te des esa presión porque la niña está ya la cabeza súper baja y de hecho la toqué con las manos que me dijo ya dónde tenía que tocar y nada, pues eso pues la niña ya está ahí totalmente puesta en su sitio entonces pues normal sentir más molestias duermo más me cuesta más dormir porque ya no encuentro la posición no estoy cómoda se me carga mucho la espalda, la lumbar entonces me levanto súper cansada lo bueno pues que pues al final a mediodía si esos los días que puedo que no tengo algún compromiso pues puedo descansar o incluso echar una mini siesta aunque yo no soy mucho de siestas pero el cuerpo me lo pide y sobre todo eso y luego no sé, son cosas que creo que a lo mejor no se tienden a hablar tanto y que las hablas más en privado pero que también es no sé, creo que es sano y natural normalizarlo pues bueno he tenido prolapso de lano se podría llamar que es una hemorroide pero realmente no me duele ni me sangra ni me molesta ir al baño no he tenido estreñimiento en todo el embarazo por tanto no se debe al estreñimiento simplemente pues de la propia presión ya y del peso pues ha salido para afuera pero pues eso es un poco molesto sobre todo pues a la hora de de notarse de limpiarte o no de notarte lo que está ahí un poco más inflamado y hacia afuera pero pues es lo lo único tengo la suerte de que ya os digo ni me duele ni me pica ni me sangra así que bueno en ese sentido bien y luego pues nada pues lo mismo sensibilidad en el pecho en los pezones eso no ha cambiado sí que creo que más o menos sobre la semana 30 o 31 me empieza a salir un poco de calostro del pecho izquierdo al apretarme pero bueno nada súper poquito con más específicas aquí sí que me has preguntado que qué tenemos para Olivia que si tenemos ya pues eso en cuanto a ropa cosas lo tenemos todo creo que esto ya también os lo dije ya en el vídeo del segundo trimestre que ya lo teníamos todo porque muchísimas personas de nuestra familia y amigos nos habían ido regalando cosas a lo largo de estos meses entonces lo tenemos todo tenemos carro tenemos cuna tenemos bañera tenemos cambiador tenemos un imprescindible ¿no? el fular de porteo lo tenemos todo tenemos toda la ropa que os estuve contando por Instagram también pues que de recién nacido así no teníamos mucho y hicimos compra tenéis un vídeo tanto en mi Instagram TV como por aquí por YouTube de la ropita que le compramos a Olivia entonces bueno lo tenemos todo vamos o sea todo todo y ya os iré enseñando yo creo que más por Instagram que por aquí pero eso ya os he grabado por ejemplo la zona del cambiador y la cuna para enseñarosla por Instagram así que no sé si cuando os veáis este vídeo ya estará o estará a punto de de salir el vídeo por si queréis verlo porque me habéis preguntado y os iré enseñando también el carro la silla del coche la bañera ya os la enseñé pues eso las cositas que que tenemos por si os sirven la fecha probable de parto no ha cambiado sigue siendo el domingo 27 de marzo pero bueno yo dentro de mí y llevo muchas semanas sintiéndome así creo que se va a adelantar no sé por qué la verdad pero es una sensación que tengo y muchísima gente de mi alrededor también lo piensa a ver de más os conté por Instagram por stories que viene gordita la niña me refiero que la semana 36 que ha sido nuestra última ecografía ya de revisión ya pesaba 3 kilos 100 la niña está con su peso óptimo entonces bueno yo creo que eso y el notar que ya está también muy baja y que está totalmente la cabeza en su sitio está perfectamente colocada etcétera creo que se va a adelantar pero la verdad que no lo sé es una sensación mía personal pero vamos que feliz de que nazca cuando ella decida pero bueno esa es mi sensación ¿te han salido estrías? pues no sigo sin haberme visto estrías es cierto que cuando fui a la revisión la semana pasada de la matrona tenía como dos puntitos así rojos que me pensaba que eran como del esfuerzo poder estirar ¿no? como los típicos puntitos que te salen de esfuerzo en la piel a veces pero me dijo la matrona que eran como inicio de estrías que es como que había roto un poquito la piel y si no se cuidaba o iba más la estría pues abriría ¿no? hacia abajo entonces como todavía estaban súper rojas y vamos hacía un día que me habían salido me puse aceite a tope más de lo que ya me estaba poniendo varias veces al día y la verdad que se han ido o sea se han ido los dos puntitos rojos que tenía han desaparecido así que estoy feliz y de momento no no me he visto ninguna estría así que bueno pues ojalá que no salgan y si salen pues nada es lo que hay pero de momento ¿has seguido haciendo ejercicio durante este tercer trimestre? sí ya os digo he ido escuchando mucho mi cuerpo porque ha habido días en los que me he encontrado súper cansada que no podía con mi vida y lo único que quería era estar tumbada en el sofá y lo he hecho pues evidentemente esos días no me he forzado pero los días que me he sentido con energía por supuesto que sí porque además cuando hago ese ejercicio luego por la noche descanso mucho mejor y lo agradezco porque como os digo ya duermo regular entonces a mí me viene súper bien hacer eso y además moverme ¿no? para que esté todo el cuerpo pues ágil móvil el trabajo de parto es un trabajo de movimiento entonces cuanto más movilidad hagas durante todo el embarazo más vas a favorecer que el parto pues sea más fácil así que sí sigo yendo dos veces a la semana a mis clases de suelo pélvico voy a aqua gym unas 3-4 veces a la semana que esto también me habéis preguntado que si sigo yendo a la piscina por el tema de pues de infecciones de rotura de bolsa etcétera no hay ningún problema o sea yo ya le pregunté a mi matrona y a mi fisio y mientras que no hayas expulsado el tapón mucoso o no haya habido rotura de bolsa evidentemente no hay ningún riesgo de infección por seguir yendo a la piscina entonces como en mi caso ni he roto la bolsa ni he expulsado el tapón mucoso pues sigo yendo con normalidad y además es que es eso que cuando estás en el agua pues el peso se alivia muchísimo y a mi me encanta luego lo agradezco mucho y luego pues intento salir a andar en la mayoría de lo posible aunque reconozco que no voy a andar todos los días ni muchísimo menos pero bueno que intento andar y moverme respecto a que pruebas me he hecho durante este tercer trimestre bueno me han hecho mejor dicho nada este tercer trimestre lo único que me han hecho es la analítica del tercer trimestre que me lo hicieron la semana pasada y que de hecho me tienen que dar los resultados hoy la analítica de sangre y de orina y luego me hicieron la prueba del streptococco que también me han preguntado algunas por Instagram que estáis asustadas de si dolías y tal a ver yo reconozco que soy cero aprensiva para esas cosas que no me dan miedo entiendo que haya gente que sí entonces es que yo ni me enteré es que yo me senté ahí abrí las piernas mientras que me lo estaba viendo y estaba hablando es que ni recuerdo el momento ni la sensación porque de verdad que no no sé o sea no me enteré entonces no no me dolió no me molestó para nada te ponen simplemente como un bastoncillo por fuera un pelín por dentro de lo que es la vulva y el ano y ya está o sea que no es nada molesto de hecho una citología es más molesto porque te suelen introducir más la varilla hacia adentro que con esta prueba así que bueno en mi caso por lo menos a mí no no me molestó ni me dolió en absoluto y luego respecto si me ha influido me ha afectado el tema del embarazo a nivel hormonal pues si me he sentido más sensible más irascible más sí evidentemente o sea de hecho esto también es un vídeo que os voy a grabar ahora para Instagram TV porque creo que también es importante y que bueno pues a raíz de hablaros en unos stories de que pues había tenido terapia con mi psicóloga entre otras cosas que había hecho en el día porque al final yo la hablo con naturalidad y os lo he dicho por aquí desde hace mucho tiempo que yo tengo ansiedad voy a la psicóloga cada X tiempo conforme me voy viendo y después me escribisteis alguna vez a raíz de esos stories diciéndome pues que cómo me había afectado el tema de la ansiedad en el embarazo cómo la había llevado si me había afectado para bien para mal etcétera porque también pues sufríais ansiedad entonces me pareció interesante hablar en concreto de embarazo y ansiedad y he grabado un vídeo cortito para ello en Instagram por si queréis verlo entonces nada si evidentemente si a nivel hormonal pues hay una montaña rusa durante todo el embarazo en el que pues tu cuerpo sufre un montón de cambios tanto a nivel físico como psicológico entonces pues si me he notado que ha habido momentos en los que pues me han afectado cosas que de normal no me habrían afectado de esa manera en las que me he sentido como pues que necesitaba a lo mejor más atención o más cariño más contacto o en las que he necesitado más mi espacio o en las que me he sentido abrumada porque no se me ha superado la situación y sí evidentemente si me ha afectado tanto por el hecho del embarazo como que sumado a que yo ya soy una persona pues que tiene esa ansiedad que bueno pues la tiene bastante controlada porque gracias a la terapia me ha ayudado muchísimo a gestionarla pero que evidentemente eso está ahí y eso es algo con lo que tengo que convivir para siempre y que pues sumado a esa situación nueva esas hormonas ahí revolucionadas pues me ha podido afectar en ciertas situaciones y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado antes de irme os voy a enseñar la tripa de 37 más 4 así con el vestido porque claro si me lo levanto pues me vais a ver todo pero bueno os lo voy a enseñar para que veáis como está ahora mismo no sé si lo si lo apreciáis voy a poner así el vestido más más apretadito pero bueno eso esta es la barriga de 37 más 4 y nada eso que espero que os haya resultado útil a las que estéis embarazadas y tenéis algunas dudas también al respecto que me habéis hecho que mil gracias por haberme acompañado durante todo este embarazo que no me creo que ya haya pasado se me ha pasado como muy rápido parece que fue ayer cuando os estaba contando pues eso que habíamos ido a la primera ecografía que os había enseñado lo del test del embarazo la verdad que se me ha pasado rapidísimo y me he sentido súper arropada y he recibido muchísimo cariño por vuestra parte así que nada ahora se viene otra nueva aventura y deseando pues eso compartirla también con vosotras y nada nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!